No me llame nunca viejo Viejo no es nunca nada Llámeme mejor maestro Lo que aprendí es vuestro Si yo hubiera sabido esto antes Habría procurado llegar mucho antes Habría hecho lo imposible en mi espejo Llegar a verme como hoy más viejo Si hubiese conocido esta experiencia Que no se preocupa en enseñar la ciencia Quizá por miedo a que él se descubriera Cuánto se aprende en la vejez Cuánta experiencia No me llamen nunca viejo Viejo no es nunca nada Llámeme mejor maestro Lo que aprendí es vuestro Nunca fui tan libre como ahora Nunca pude disfrutar de tanta historia Los recuerdos me llenan ahora Tras horas Riegan de felicidad Mi memoria Mi memoria Llámeme viejo Llámeme viejo Viejo nunca es nada Llámeme mejor maestro Lo que aprendí es vuestro Llámeme mejor maestro